El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que la siembra de postrera va por buen camino, con un positivismo en los productores que ya tienen preparadas sus fincas para el cultivo de maíz y frijoles. Detallando que un mostreo realizado en el campo determina que están listos para la siembra de frijoles, 87,118 fincas con una expectativa de siembra de 130,188 manzanas, un 8% superior a la del 2022 e igual época, estimando una producción de 1.8 millones de quintales. En los resultados ya del sector productivo hemos visto que en la cosecha de agosto de arroz secano se han establecido 22.407 manzanas, un crecimiento, un aumento de 11.4 con respecto a los años anteriores. Aquí participan una cantidad muy importante de pequeños productores en la producción de arroz secano. Para nosotros tener más áreas sembradas y más rendimiento es ir alcanzando el consumo, o sea, cubrir el consumo nacional es un indicador muy importante, que es la mayor producción local para alcanzar el 100% del consumo local. Ahorita estamos al 70, 75%. En el sector bovino, con carne, el nivel de ganadería, el desarrollo de la ganadería mayor en este caso, el plato bovino actual, según los reportes del sector, se estima en 5.829.067 cabezas de ganado y nos da a junio una matanza de 788.000 animales, incluyendo la venta exportadora en pie. En Patios Saludables, tenemos el reporte que se han establecido 40.300 huertos diversificados con la entrega de 2.2 millones de plántulas de hortalizas en ramadas medicinales, brutales, musáceas y material vegetativo de raíces y tubérculos. Por ejemplo, la inversión, 26 millones de córdobas y con una participación destacada de las mujeres con el 63% de esta actividad de producción. Para Noticias 12, Nora González.